Ok, if you want, you can start joining on Cahoot. Pueden empezar a unirse en Cahoot. That's the code. Ahí tienen el código. Me love me Jamaica. Sweet red and you say J-Files, J-Dun. Again, me love me Jamaica. Card it out up a red bull and rum. Me sing, me love me Jamaica. Don't play banana Macri run dung. And now it's a fun like Jamaica. Me pop your piece of love me Jam-Dun. Me walk up back on my bandan. Sweet home Jamaica where we come from. Nobody tell me about Uncle Sam. Me don't care about the property in England. Home and Filipina Frieza. Come here to them nice cool breeze. Lead down by them nice pretty beach. Jam-Dun land of food and water. Nase! Listen, me love me Jamaica. Hey! Love me Jamaica. I take out up a red bull and rum. This thing. Love me Jamaica. Love me Jamaica. Okay. Ahí se les paró la música. Si no me equivoco. Okay. So, time's up. So, good afternoon to everyone. We are going to begin the class. So, how are you today? How are you guys? Como estan todos? How are you today? Hello, Etienne. Vale. Who else is connected? Ever. Edwin. Hello. Felipe Bravo. How are you? Rafael. Rafael. Mauren. And Nicolás. How are you guys? So, you can start joining the CAHOOT. Pueden empezar a unirse al CAHOOT. We have two players. Este es el código del CAHOOT. El código del CAHOOT lo puse en el chat del curso para que lo vean. Igual se está transmitiendo en la pantalla. Okay, so, we have three people that have joined the CAHOOT. Four. Alexian. Ever. Who else? No. . Ok, déjenme chequear algo que creo que se salió el Cajut. Ok, tenemos 7 personas. Esperaremos dos minutos más. Vamos a esperar dos minutos más. Ok, solo dos minutos más. Solo dos minutos más para empezar con el Cajut. Dos más minutos. Sí, se pueden meter a Google y en Google escriben Cajut. Y luego por la página se pueden meter o pueden descargar la aplicación de Cajut, que también tiene una aplicación. Ok. Ok, so one more minute. Un minuto más. One more minute. Ok, so we have nine people. Tenemos nueve personas participando en el Cajut. And, ok. In order to begin, we are going to talk about past simple today. We are going to talk about past simple tense. Ok. Vamos a hablar sobre el pasado simple. With some of you, we already saw it. Con alguno ya lo vimos. We already saw past simple. So, this will be our review. Esto va a ser como un repaso. So, first of all, we are going to play with Cajut. Then we are going to see a PowerPoint presentation. And lastly, we are going to play another Cajut. Ok. So, is everybody ready? ¿Están todos listos? Are you ready? Yes. Excellent. Ok, so we are going to start with the Cajut. Ok. So, let's begin. Para la gente que vaya llegando atrasada, el código del Cajut van a tenerlo ahí. Ok, so. Did you bla, 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 bla to the movies last weekend? Did you tarararara to the movies last weekend? So, which verb will we use? Si no se conectan a Cajut, pueden responder en en el chat del grupo, ya? Ok. The first one was did you go? Why? ¿Por qué es did you go y no went? Que es el verbo go en pasado. Because we have did. When we use did, the verb goes in present. Cuando usamos did en la oración, el verbo va en presente. Ok. So, the next question. The next one. So, remember, always we use did. Siempre que usemos did, el verbo va a ir en presente. Did you go? Ok. So, let's continue with number two. Chicos, para los que no pudieron entrar, el código está aquí abajo. Se los voy a escribir de nuevo. Ahí está el código para que entren al cajuto. ¿Ya? Ok. Let's continue with number two. Y para los que no pudieron ingresar, pueden responder las preguntas en el chat. Ya, para ir viendo y participen de igual forma. Ok. Number two. No, I did not go to the movies last weekend. I to babysit. No, I didn't go to the movies last weekend. No, yo no fui al cine el fin de semana pasado. I to babysit. Babysit significa cuidar a alguna persona pequeña. Ok. I what's the answer? I had to babysit. I had to babysit instead of going to the movies. So, in this case, we changed. The verb was have and we have to change the verb to the past form. En este caso, tuvimos que cambiar el pasado. Como no teníamos la palabra did, en este caso, tuvimos que cambiar el verbo de have to have. Ok. Let's continue. So, excellent ever. Number three. Yesterday, I bandeja paisa for lunch. Ayer, yo bandeja paisa, que es un plato típico, for lunch. Yesterday, ¿qué es lo que puede haber hecho con esta bandeja paisa? At eaten eat or ate yesterday I bandeja paisa for lunch. And the correct answer was ate. Cuando nosotros hablamos de que vamos a comer algo, tenemos que usar el verbo comer en pasado. Ok. Si usamos el verbo pasado de comer, ¿cuál sería? Sería ate. I ate something. Yo comí algo. Entonces, yesterday I ate bandeja paisa for lunch. Ayer yo comí bandeja paisa para el almuerzo. Ok, number four. Number four. Ok, the past form for walk, which is it? ¿Cómo escribimos la forma en pasado de walk? Walk, que significa caminar. What's the past form of walk? Tenemos walk, walked, walking o walking. Excellent. So you remember the rules. Así que, ¿alguno de ustedes recuerdan algunas reglas? Que cuando nosotros hablamos de verbos en pasado, nosotros agregamos ed al final. Ok, so it was walk. Excellent. So let's continue. We are going to do only ten of these questions. Vamos a hacer solamente diez de estas preguntas. Ok, so let's continue with number five. I heard two years ago. I meeting, aquí estamos hablando de conocer. I meeting her two years ago. I meted her two years ago. I met her two years ago. Or I met her two years ago. which one is it? Ok, Felipe Bravo said met in the chat. met meet. Excellent. Why? Because we have some verbs, some special verbs. Tenemos unos verbos especiales, que son los verbos irregulares, the irregular verbs. Those verbs tend to change the form. ¿Ya? Algunos de los verbos irregulares cambian de forma, que eso lo vamos a ver en los power points. Ok, so it was met. This is the present form, esta es la forma en presente, meet, y la forma en pasado es met. Fíjense que no se le agrega el ed, que aquí estaba la opción, para que lo tengan en consideración más adelante. Esto estamos viendo un repaso de lo que hemos visto en clases. Ok, the next one. Number six. Ok, that's the question. He blah 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 his dinner on the table. So, él dejó su cena en la mesa. Entonces, it will be leave, lived, left, or living. what do you think? Excellent, left, he left his dinner on the table. left, porque left es lo mismo que pasaba con el verbo anterior. This is an irregular verb. Este es un verbo irregular, por lo tanto, cambia la forma. It's not leave, el verbo es leave, y su forma en pasado es left. Ok, don't worry if you are mistaken. Ok, no se preocupen si es que se equivocan con alguna de estas palabras porque lo vamos a repasar. So, number seven. Ok, you at the party in Megan last night. Entonces, aquí está preguntando si es que estabas en la fiesta de Megan la noche anterior. So, it's are you at the party in Menga last night? Is you at the party in Menga last night? Were you at the party in Menga last night? was you at the party in Menga last night? So, Felipe Bravo said are you and the correct answer was were you porque were you porque were es la forma pasada del verbo to be y el verbo to be con you es are entonces la forma pasada de are you sería where you ok? chico voy a responder ok let's continue excellent Edwin so number eight I to him about the issue yo le hablé a él acerca de este problema so in the past form en la forma en pasado como como sería el verbo hablar so we have speak speak spoke and spoke which one I speak to him about the issue I spoke to him about the issue I spoke to him about the issue or I spoke to him about the issue let's see speak ok that's the present form the base form speak so the past form will be spoke ok this is an irregular verb ok let's continue so last night he the milk in the fridge before he to bed entonces la noche anterior él puso la leche put the milk in the fridge before he to bed entonces él puso la leche en el refrigerador antes de irse a dormir so what will be the past form of each verb for put for poner y para ir ¿cuáles serían la forma en pasado? excellent he put and went to the bed he put the milk and he went to the bed ok why put and went de nuevo put es un verbo irregular por lo tanto su forma cambia respecto a su forma en presente entonces tenemos put en pasado va a ser put y went en presente es go y la forma en pasado de go is went ok martín rubilar dígame ¿tiene algo que preguntar? escríbamelo en el chat para yo poder respondérselo ok and the last one la última the match was due to the heavy rain el partido fue pospuesto debido a la lluvia so which one is it what do you think is the correct answer ok time's up excellent postpone porque le agregamos el ed al final este es un verbo regular por lo tanto ¿qué es lo que tenemos que hacer? solamente agregarle ed al final excelente chicos so we are going to stop here vamos a parar aquí nos vamos a detener aquí so we are going to stop here and we are going to go to the powerpoint presentation vamos a detenernos acá y vamos a pasar a la presentación de powerpoint ok so let's change ok ok so as you may see now we are going to talk about past simple ok vamos a hablar del pasado simple ok can you see the powerpoint presentation ven la presentación de powerpoint chicos de todas formas a todos los que no puedan ver la presentación o se hayan perdido el cajúd esto lo vamos a subir después para que puedan ver la clase otra vez ya so excellent so you are confirming that we saw the presentation ok so we are going to talk about past simple ok so past simple pasado simple we use it for when do we use past past simple we use it for certain aspect ok so we use past simple to something that happened in the past once or several times ok me dicen que se ve borrosa a ver y ahora como se ve chicos si se perdió el cajúd no hay problema esto lo vamos a subir a la página del colegio ya así que tranquilidad nomás que era para practicar ya lo que estamos ahora es la presentación como se ve ahora chicos se sigue viendo borroso igual tengan en consideración que puede variar de acuerdo a la conexión de internet que tenga cada uno ya ok so so can you see it now lo pueden ver ahora excellent so we are going to continue so we are going to talk about past simple and we use past simple to talk about things that happened in the past ok usamos el pasado simple para hablar cosas que pasaron en el pasado ok for example i played soccer i played soccer yesterday yo jugué fútbol ayer as simple as that ok so we used to talk about the past for example i went to the beach last summer yo fui a la playa el verano pasado ok and we often use past simple with expressions like ago last the day before and some others ok nosotros por lo general usamos expresiones like ago last the day before the month before the week before to talk about with past simple ok for example one year ago ahí tenemos la expresión ago one year ago i went to the south hace un año atrás yo fui al sur the day before halloween como está en el ejemplo the espacio before the day before halloween i bought a costume el día anterior a halloween yo compré un disfraz last last month como está escrito aquí last y un espacio que aquí se puede completar with days month years whatever you want ok entonces el año pasado perdón el mes pasado i got my driver license el mes pasado yo obtuve mi licencia de conducir so in these cases we use past simple we use past simple to talk about the past todo lo que hayamos hecho en el pasado we are going to use past simple ok para todo lo que hablamos del pasado nosotros vamos a usar pasado simple let's continue continuemos entonces antes de continuar con la siguiente diapositiva para qué usamos o cuándo usamos el pasado simple please answer in the chat para que respondan en el chat when do we use past simple cuando usamos past simple when do we use it cuando lo utilizamos para las cosas que ocurrieron en el pasado ok let's continue so when we want to use a verb in the past form cuando queremos utilizar un verbo en pasado we have certain rules tenemos un par de reglas ok we are going to work with four rules vamos a trabajar con estas cuatro reglas que aquí las tengo escritas pero las voy a explicar a continuación so the first rule we add ed at the end of each verb ok para crear verbos en pasado pasado simple nosotros lo que utilizamos lo que hacemos es agregar ed al final de cada verbo ok but we have certain rules pero tenemos ciertas reglas y esas son las reglas que vamos a ver ahora so the first rule la primera regla is the following so we have if a verb ends with e si un verbo termina en e un verbo we add only the d si un verbo termina en e solamente agregamos la d ok for example like is a verb that ends with e es un verbo que termina en e so when we want to change it to the past we add d entonces un verbo que termina en e como like lo vamos a cambiar a pasado agregando solamente la d de like a light ok aquí hay que eliminar esa d lo siento esa d se elimina ok with the verb waste waste ¿cómo se cambiaría a pasado? agregándole solo la d al final a wasted ok the same with arrived arrived and we change it to arrived ok so the first rule is that a verb that ends with e we add a d un verbo que termina en e solamente le agregamos la d ok so the next rule vamos con la siguiente regla la siguiente regla dice rule number two if a verb ends in a vowel and a consonant the consonant is usually double ok que quiere decir esto si un verbo if a verb ends termina en una vocal y una consonante la consonante se duplica ok if a verb ends in a vowel and a consonant the consonant is usually double si un verbo termina en una vocal y una consonante la consonante se duplica ok como esto ahora lo vamos a ver en el ejemplo for example for example plan plan is a verb that ends with a vowel and a consonant plan es un verbo que termina en una vocal y una consonante que vocal la a que consonante la n entonces que va a ocurrir con este con este verbo que va a ocurrir con este verbo vamos a duplicar la consonante entonces en vez de tener una n vamos a tener dos n ok vamos a tener dos n y le vamos a agregar el ed entonces en vez de plan que es en presente we are going to say plant en pasado entonces de plan que estaba en presente pasa a plant ha pasado ok let's continue with the next example sleep the same happened here lo mismo pasa aquí vocal primero la i consonante después la p so we are going to change from sleep to sleep entonces que es lo que hacemos duplicamos una p y agregamos el ed and the same happens with stop so we have stop que termina en o y una p entonces que tenemos que hacer duplicamos la p y agregamos ed ok so that's the second rule esa es la segunda regla tenemos que si un verbo termina en vocal y consonante duplicamos la última consonante la persona que sea lil de que escriba la pregunta en el chat ya yo le voy a responder ok ok let's continue with the third rule the third rule la tercera regla si un verbo if a verb ends with a consonant and y you take off the y and you add y ed en este caso que es lo que tenemos que hacer si un verbo termina como en los ejemplos en y y una consonante in y and a consonant the consonant and y you need to erase the y tenemos que eliminar la i and replace with i i d i e d entonces cuando queremos pasar cuando queremos pasar un verbo que termina en una consonante más una y ha pasado lo que tenemos que hacer es eliminamos la y y ponemos i e d from for example spy change it to spite ok the next one apply apply ends with a consonant and a y apply termina en la l que es una consonante y la y entonces que es lo que tenemos que hacer tenemos que cambiar la y por una y latina y se le agrega el d so from apply we change it to applied ok and the last one we have cry the same happened here cry ends with r and y cry termina en r y y and we change it to cry ok and the last rule la última regla la última regla is the following is the same as the previous one es similar al anterior pero en este caso en vez de terminar con una consonante termina con una vocal y una y si el verbo termina con una vocal y una y como está en el ejemplo solamente le agregamos el ed ok for example annoyed changes to annoyed solamente se le agrega el ed al final enjoy enjoyed play played stay stay entonces cuando terminen una vocal y una consonante recuerden una vocal y una consonante solamente se le agrega el ed ok everything that we have seen in the powerpoint presentation we are going to see it on I am going to upload it todo lo que hemos visto aquí en el en el en la presentación de powerpoint lo voy a subir al grupo de cada curso ok para los que lleguen un poquito tarde y el video igual va a estar disponible so we have three minutes left nos quedan tres minutos de la clase ok I was supposed to do another kahoot vamos a hacer otro kahoot pero por tiempo no vamos a alcanzar así que lo que voy a hacer yo es subir la presentación de powerpoint y les voy a dejar una actividad para que todos las hagan ya la actividad me la van a tener que enviar a mí a mi mail ok so that was the class for today we are going to stop right here and thank you for coming and we will see you in another occasion ok nos vamos a dejar esto hasta acá and we will continue in another class ok so goodbye to everyone and thank you for coming so that was the class for today bye bye to everyone and you 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 you